Ahora escribo como un loco, desesperado, sin tener respuesta Veo el último mensaje esperando si contesta, exaspero por el tiempo y la zozobra que esta da La voz se quiebra, por eso mismo evito hablar, nublado el día, hay gotas detrás del cristal Esas mismas que el rostro me han de mojar, las heridas no se ven pues son internas Aún veo su brillo, ilumina cual interna, sigo esperando ese abrazo que me de confort Que alguien llegue y no pregunte como estoy, ayer obtuve calma y paz por un instante Sentí vida y me sentí morir después de besarle, te juro bro sus ojos no mintieron Con un te amo escondido, su boca emitió un te quiero, su cara en mi pecho recostada Oliendo mi perfume, sentí que lo extrañaba, su mano con menor fuerza Tomó la mía, temerosa algo rota, ella melancolía More, la vida es rara y chueca nos jugó, clave morse, ala de mariposa Ella voló, cobarde fui en un principio, sé de lo que hablo, hoy trato de ser valiente Y por amor soltarlo, yo que sé en un futuro, tal vez contarlo Y en un suspiro al viento, exhalarlo En este instante mi vida, como mi cuarto es un desorden Busco un giro en ella, por gusto no por orden Abril, noviembre, cualquier mes sin ti Día 25, cerré los ojos y te sentí Hay par de letras que guardé para decirte en algún momento Tal vez ninguna tan sincera como esté, lo siento Esperé, tal vez mucho no comprendo Esperé sin pensar que algún día dirías No vuelvo Esa ya en sures Dos mil y tantos Si